Hola y bienvenidos a Alma Montessori. En el vídeo de hoy vengo a hablarte de la importancia del ambiente preparado Montessori o la importancia del ambiente preparado. Hace ya unas semanas o un mes, un tiempito ya, te hablábamos de qué era eso de un ambiente Montessori, qué era eso de un ambiente preparado, porque no te lo habíamos comentado hasta hace poco en el canal. Si no has visto ese vídeo te lo dejaré por aquí arriba para que vayas y lo veas. Si no lo has visto, vas, lo ves y luego te vienes para aquí, porque es súper importante que veas ese vídeo, porque si no, este vídeo te va a sonar a no estar escuchando nada. Y ahora te hago una pregunta que de verdad es súper importante. ¿Eres consciente de la importancia que tiene el ambiente preparado dentro de la educación de los niños? ¿O eso del ambiente preparado te parece un poco postureo, te parece un poco hay todo muy bonito para foto, pero que luego la Montessori se lo puso muy bien a nivel de marketing, pero que luego no es tan importante? Y en este vídeo vengo a hablarte de la importancia que tiene el ambiente preparado y de lo importante que es que lo veas, que lo grabes en tu mente para que transformes tu aula tradicional en un ambiente preparado. Y ahora aquí, rápidamente, vamos a recordar cuáles eran las características de un ambiente preparado. ¿Qué era eso de un ambiente preparado? Un ambiente preparado debe ser un lugar amplio, estético, simple, limpio, ordenado, real y donde cada elemento tiene su razón de ser. Si hay un elemento que no está, es porque no tiene su razón de ser. Y si está y no tiene su razón de ser, no tiene que estar. Es súper importante que cumpla estas características, ya que que las cumpla va a promover la independencia del niño tanto en su exploración como en su aprendizaje. El niño en el ambiente tiene libertad, que va de la mano de la creación de la autodisciplina para utilizar aquellos materiales que van a hacer que se cumplan sus necesidades evolutivas. Recordemos que la mezcla de edades va a crear un espacio, una sinergia súper bonita en la que los niños van a cooperar entre ellos para que esos aprendizajes se produzcan. Además, esto va a acrecentar el deseo de aprender, el respeto mutuo y la incorporación de aprendizajes para que el niño aprenda a través de enseñar a otros. Sea maestro y aprendiz. Es súper importante que esté todo esto que estamos hablando, pero además es súper importante que el ambiente esté ordenado, porque María Montessori vio claramente que la relación entre un ambiente exterior ordenado hace que el niño también esté ordenado interiormente. El orden al niño le da seguridad, lo que va a hacer que sus autoaprendizajes se produzcan de una manera más efectiva y mucho más segura, mucho más consolidada. Todo aprendizaje está en un lugar abierto, estanterías sin puertas y todo elemento de aprendizaje está a la vista para que los niños a un simple golpe de vista encuentren aquello que andan buscando. Además, esto va a hacer que no dependan del adulto, porque los muebles van a estar a su altura, van a estar en una posición en la que ellos van a tener acceso a todo lo que necesitan. Y es un ambiente minimalista, que como te he dicho antes, si algo está en el ambiente es porque tiene su función y si no está en el ambiente es porque no tiene ninguna función dentro del ambiente. Ves la unión, ves la conexión perfecta de todos los elementos que están dentro del ambiente preparado. Si algo falla, todo falla, porque María Montessori hizo un entramado perfecto para que todo dé sentido a todo lo demás y que gracias a que todo esté dentro del ambiente preparado, la educación del niño se produzca de la mejor de las maneras. Y es por esto que para que un ambiente preparado sea considerado un ambiente preparado, ha de cumplir todas estas características, porque si falla una, todo lo demás pierde sentido. ¿Te das cuenta, verdad? Y ya, después de todo lo que te hemos explicado en este vídeo, ¿ves de verdad la importancia que tiene el ambiente preparado dentro de la educación del niño? ¿Ves además lo fácil que es tener un ambiente preparado para ayudarle en su desarrollo, en su autoeducación, en su desenvolvimiento, en cada una de sus fases de desarrollo? Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido este vídeo. Si tienes algún comentario que hacerme, déjamelo en la caja de comentarios, por email, ya sabes, por donde a ti te sea más cómodo hablar conmigo. Y nos seguimos viendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con Alma Montessori.